Sí, me habían invitado a esta competencia y no quería fallar. Una prueba muy difícil, lo que es los médanos, porque uno va y se cree que se come los médanos, pero no es así, así que realmente muy linda competencia. Superé la marca que quería hacer, yo quería hacer 5 por 8, 40, porque yo tengo 5 minutos en los mil, y la verdad que lo superé, muy lindo. Hice 38 minutos, casi, sí, 38 minutos, y la verdad muy linda competencia, mucha concurrencia de atleta. Lo que más me gustó muchísimo fue la organización y el saludo de la gente que está en la plaza. Ese era increíble el aplauso de toda la gente por donde vos pasabas, tenía el saludo de eso, así que agradecerle un montón. No sé todavía cómo es clasificado, pero lo importante es estar en esta competencia y sumarse, hay que sumar. Así que bueno, te agradezco un montón a vos, a toda la audiencia de este canal, ¿cuánto es? Canal 4, San Antonio. Canal 4, San Antonio, vamos nomás. Siempre me acuerdo de toda la gente que tiene periodismo de San Antonio, así que un gran saludo para todos, San Antonio, Sierra Grande, y un muy, muy amable, ahora vamos a ver el resultado. Juan, ¿cómo está el atletismo en la zona? ¿Cómo lo ves? Vos que hace años andás en esto, yo, lo todo, en la zona de San Antonio, el atleta tiene que salir muchas veces afuera de la localidad para tener pruebas en invierno. ¿Se da también en la zona poca actividad del atletismo? Sí, sabemos que en el Alto Valle puede haber, la zona también de la provincia de Chud, pero en nuestra zona es como que se quedó muy tranquilo, ¿no? No, no, lo que pasa es que hay un evento muy grande que se hace en... Hablo en general, yo te digo en general durante todo el año. Sí, sí, no, no, sí. Ahora, en temporada sí hay varias pruebas, pero... No, en el año es muy difícil encontrar una prueba en la provincia. Lo que pasa es que muchas veces pasa el tema de que, para mí, para mí lo veo que ya el atletismo es un negocio. Yo te digo, ¿sabes por qué te digo? Porque hace poquito voy a correr con gente de San Julián y me dice el tipo, nosotros somos los verdaderos de élite, porque muchas veces no nos tienen en cuenta. Yo tengo 72 años y muchas veces te ponen categoría de 60, 65 para arriba y es muy difícil, yo igual lo voy a correr, porque quiero participar, pero tienen que darle oportunidad a la gente grande también. Pero ahí, bueno, espero que este año, yo hace 3 años que fui al campeonato argentino de Mendoza, en la capital de Mendoza, en el Malvinas, Argentina, y para mí fue un orgullo correr para San Antonio Oeste y llevar medallas de oro para San Antonio Oeste. Ahora vine a conocer la nueva secretaria de Deportes de San Antonio, que recién la conocí el año pasado, creo que estaba la otra una. Sí, Gloria Alonso estaba. Ella fue la que me entregó el año pasado en la Olimpia del Golfo, para mí fue un honor y era una deuda que tenía con San Antonio Oeste, correr para San Antonio Oeste. Así que qué mejor premiar a San Antonio Oeste con este, ¿cómo se llama? Ser campeón argentino. Yo estoy uno de los, ahora con 70 años, para arriba, soy uno de los mejores argentinos en 400 metros. Todo un orgullo para vos y para la zona, ¿no? Muchas veces, esto que pasa que, como el atletismo, muy poca discusión, muchas veces tiene. No, pero muchas veces pasa que yo casualmente quería hablar con el señor de deporte que está acá, que tiene que darle, hay muchos chiquitos que son excelentes atletas, pero no los podemos llevar, yo viajo mucho a dedo, pero no puedo llevar a los chicos que yo tengo en atletismo a dedo, si no tengo los medios. Claro, sí, sí. Entonces, ellos cada vez se ven menos, como que no les damos importancia. Entonces tenemos que darle importancia a la semillera, al futbolero, al ciclista, todos tenemos que darle importancia. Tiene que ser general. Yo pienso que cuando se hace una torta para un cumpleaños, a todos los que están en el cumpleaños hay que darle la porción que se les pertenece. Entonces, yo organizo todos los años una competencia que se llama Trepada a la Montaña, premio OLAB, aniversario Sierra Grande. Y no dice aniversario Chayne Juan, dice aniversario Sierra Grande. Voy a cumplir el año que viene la decimosexta edición. Y nunca pude conseguir que me ayude la provincia. Yo no quiero plata para mí, quiero que me ayude la provincia, porque es un aniversario de Sierra Grande. Con esto quiero decirle, por eso, porque por ahí escuchan los gobernantes, que yo no es plata para mí. Si a mí me dan todo lo que yo necesito y no cobro inscripción, porque las inscripciones están muy altas. Tienes 900, 1000 pesos. Y al atleta se le encarece todas esas cosas. Entonces, yo no digo que no le regalen todo, pero démosle la oportunidad. Yo el año pasado pasé 5 notas para la provincia, para que me den... ¿Para ser una gestión si llegaba una ayuda? ¿Nunca llegó? Jamás. ¿Y de la comuna de Sierra Grande nunca le ha ayudado? Es poco lo que te da. Muchas veces... Pero falta. Lo que pasa es que yo, sinceramente, honestamente, no me pongo... Yo siempre corrí con la camiseta a nivel nacional e internacional. Yo traje hace poquito, en abril del 2019, la maratona internacional de Mendoza de 42 kilómetros. Medalla dorada. Y me tuve que ir a dedo y volver a dedo. Esas son las cosas que tiene el deporte muchas veces, ¿no? No, pero es que tenemos. Yo no quiero que me pongan alfombra, nada, pero hay que tener un reconocimiento como se hace. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Bueno, eso corre por parte de las autoridades, tal cual. No, pero por eso te digo. Pasan muchas veces así que tenemos que dar la importancia a todo en general. Es decir, una semillita para cada uno. Así plantamos un arbolito. Juan, te agradezco y bueno, vos regresas a Sierra y así con este deporte. Muchas gracias a vos y todo un cariño para todos San Antonio y las grutas principalmente. Gracias. 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 Gracias.